Inventando Ya y se van, se van Por los casos de la junta Hoy soy yo de Brech Los Dina pa' los del CEA Y la C de EEEE Los Tuca del Adoleso También lo de Zonlan Necesito otra canción Porque no me caben más La gente está harta Y los cohen con todas las Queremos arrullar Échéense pa' allá Limpien el palacio Y compren su maleta Porque ustedes ya se van Se van, se van Oye, ¿un paquete por qué? Chelvio, mire esta vaina La diputada Geltrudis Ramírez Tenía un giveaway Para el Día de las Madres Oye esto Uno tenía que subir una foto O un video Haciéndole campaña a la candidata Comentar y darle like Y etiquetar a tres amigos En una foto de ella Los amigos tuyos Tenían que entonces Seguirla a ella Y dos señoras más Que nadie sabe quiénes son Y encima de eso Los premios Se los iban a dar A quienes tuvieran más likes Para ganarse una nevera O una estufa O un televisor O una lavadora Bueno producción Eso es lo bueno Hay gente que sale a hacer Ese tipo de regalos Para ganar votos Ella lo está haciendo Para hacer crecer Sus redes sociales Ah pues yo voy a hacer crecer A mí entonces Siga a todo el mundo El Instagram Arroba Producción Rosario Vaya a la primera foto Y etiqueta a tú El vivo que usted conozca Dele like Súbame a su historia Dele repo Y use el hashtag Yo muero con producción Para que se ploten las redes Vamos arriba Yo sigo aquí Ojalá no te veamos Sacando un OnlyFans La cuenta de producción Esa la número uno De República Dominicana Tú ven Alexander 275 mil 500 personas Y seguimos aumentando En esta gran familia Si usted por favor Si usted no se ha suscrito Por favor hágalo Aquí en el Antinoti Hágalo haciendo un click Al botón de suscribirse Y active la campanita Para recibir las notificaciones Cuando publiquemos un video En este canal Apóyanos por favor Dando un me gusta Compartan nuestros videos Hasta con Danilo Para que se lo envía A todo el mundo Y le diga Pa' ti Entre pleitos por pancartas Intento de soborno Y amenazas De más pleitos El Congreso aprueba La extensión Del estado de emergencia En RD Yo antes creía Que el Congreso Era un circo Pero eso no llega Ni a tarima De fiestas patronales Mi amor El PLD llena su padrón De gente Que nunca ha simpatizado Por ese partido Ahí aparecí yo Como presidenta De un comité intermedio Una mujer que nunca Nunca ha sido Ni bocar En una promoción De colegio Por cierto La promoción de mi colegio Se llamaba SAEF 99 Si, SAEF Desde se acabó esta vaina Y la pareja del pueblo Sigue dándole entretenimiento A la nación Por ojo, boca y nariz Cuando se acabe esta campaña Ojalá pierdan los dos Y pongan un programa Que se llame Los Esposos del Silco Desde un rincón virtual Del internet Como nuestro aliado Estas son las noticias Insólitas del país Y el mundo Así comienza Una nueva edición De la Antinoti Con Sergio Carlos Bienvenidos a una nueva Emisión del Antinoti Correspondiente al martes 2 de junio del 2020 Somos un noticiero En contra de los intereses De los que mandan Y a favor del poco capital Que nos dejan con ustedes Sergio Carlos Este fin de semana Señores Estuvo muy activo En cuanto al tema De espectáculos Porque fue Un bendito espectáculo Lo que se vivió En el Congreso Nacional Te estoy llamando Al orden yo Todo inició Cuando Pedro Botello Un diputado Que siempre se ha caracterizado Por ser muy pacífico Estoy que está hablando Para mí Un burro Impertinente Y prudente Intentó entrar Con una pancarta Alusiva A la entrega Del 30% De los fondos De las AFP Al hemiciclo Nunca antes Se había escuchado Tanto la frase No la jale En un lugar público Ni siquiera Cuando hay un grupo De tigres Peleando por la manguera De una juzga Ni siquiera cuando es La prima le da la tía La tía le da la vecina Si algún juinero Entre todos Y después de ese reperpero Para colmo Botello intentó Entrar de nuevo Con su pancarta Y le dijeron Lo sentimos mucho Esto es una fiesta privada Imbécil ¿Qué está pasando aquí? Está bien ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué yo creo que no está retenido? ¿Cómo tú se lo venían? Pero no está bien ¿Y cómo tú se lo venían? ¿Si tú se lo venían? ¿Y cómo sabés? ¿Por qué? Y si bueno estaba el bochinche de afuera, dentro de la cámara, era que estaba bueno el pleto. Porque en un momento, Alfredo Pacheco, 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 le cantó la suya a Camacho de una manera muy desafiante. Yo creo que ni la esposa de Camacho le había dado un ultimátum así. Y cuando Pacheco dice transitar otro camino, todo el mundo sabe que ese es un camino oscuro en donde pasan cosas inesperadas. Veo lo que está teniendo lugar en este momento en la Cámara de Diputados. Estamos aquí con mucha prudencia y mucha tranquilidad. Si se me pega el tiro en la cabeza, pues no hay problema. ¡Entra en todo, cojo! Sin embargo, a pesar de que la oposición decía que no se iba a aprobar una nueva extensión del estado de emergencia. Ni siquiera Trujillo. A pesar de que Jimmy Neutron, nuestro amigo, dijo que ya no se iba a hacer más toque de queda. A pesar de que Juan Luis Guerra Merán dijo que la fuerza del pueblo no iba a apoyar eso. ¿Adivinen qué? Aprobaron 12 días más. En un principio, nadie entendió bien ese video porque no es común escuchar a una mujer hablar con su chiquitico. Y diciéndole a su chiquitico que se la va a desquitar. Yo pienso que eso es algo para reflexionar. Era algo así como, chiquitico prepárate, que lo que viene es grande. Algo así, no sé. Pero ante el rumor de que fueron expulsados dos diputados de la fuerza del León y que mucha gente entendió que a la honorable le compraron el chiquitico, que diga su equipo chiquitico, la diputada salió a dar su versión. Nosotros estamos en contra de aprobar más estado de emergencia. ¿Por qué creímos que esta no es la respuesta a la cuestión sanitaria? Más bien la vemos como un aspecto político. Guisando, ¿cómo se dice? Donde el gobierno utiliza esos recursos que aprobamos cada vez que votamos por el Estado para campaña. Gonzalo lucrándose en plena pandemia, mira. No más bien para erradicar la epidemia, sino para fines politiqueros. Lo que importa son los gobernantes. Y mi posición, pues, esa y será siempre esa. Bueno, a nosotros nos sorprende mucho que si saben que el PLD usa el estado de emergencia para hacer campaña, le sigan aprobando ese tipo de cosas a Danilo. Y lo seguiremos haciendo. Porque ahora fueron 12, pero para la próxima la aprueban 11. Luego entonces la aprueban 10 y después 9. Y entonces Danilo se mantendrá insistiendo hasta para pedir media hora de emergencia hasta que llegue el 5 de julio, señores. Oiga, comparte por usted. En ese jueguito Danilo podría obtener, si usted lo suma, 55 días más. Lo suficiente para que el penco reparta ayuda. Hasta que la gente lo quiera más que a Cruz Jiminyán. Con este penco de candidato. Por favor. Que por cierto, miren lo que puso Julio Martínez Séptico al respecto. Ayer, en una residencia playera de Boca Chica, en una cata de rones premium llevada con todos los protocolos preventivos contra el COVID-19, tuve conocimiento de los resultados de la primera encuesta levantada a terreno a modo científico tradicional. Gonzalo 48%, Abinader 42% y Lionel 8%. Ahora a Lionel le dicen, el chavo, no sale del 8%. Global a nivel mundial. Gracias a sus aportes de un dólar al mes, podemos seguir como siempre aquí, sentaditos, defendiendo los intereses del pendejo pueblo dominicano. A los que tienen ya unos años con nosotros y a los nuevos que se agregan semana tras semana, muchísimas gracias por su aporte. Se lo agradecemos muchísimo. Si usted había pensado en aportar y no lo había hecho por esto, dése su dólar ahí, por favor, le vamos a agradecer eso. Entrando a patreon.com diagonal antinoti y allí pueden ver también las entradas y salidas económicas que tenemos en este programa para que sepa en qué utilizamos su contribución. Pueden utilizar su tarjeta de crédito, de débito o su cuenta de PayPal, haciendo clic aquí arriba, ahí, ustedes pueden acceder directamente al enlace para contribuir, al igual que con el link que hay justo debajo en este video, en la descripción. Si por alguna razón usted no puede seguir con ese aporte, entonces en cualquier momento usted puede suspender su ayuda en la misma plataforma. Muchísimas gracias. La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios invitó al Penco, a la Tayota y al que vive en casa de Margot a participar en un debate para que el pueblo conozca sus propuestas. Y Luis Abinader dijo que así como la Tayota no va sin compañía en un plato, él tampoco iría sin su principal contrincante al debate. Eso nosotros le mandamos una carta y dijimos nuestra idea sobre ese sentido. Nosotros siempre hemos estado a favor del debate. ¿Entonces participaría Luis Abinader en el debate? Nosotros dijimos que participábamos con unos condicionamientos sobre que fuera el candidato del gobierno porque así es que se hace un debate. Pero aún después que Temojón había dicho que el Penco iba para el debate y que todos los humoristas se habían llenado de regocijo porque iban a tener material chistoso en abundancia. Y eso me da mucha satisfacción. El PLD no aceptó llevar a su candidato al matadero. Que diga, perdón, al debate. Y qué pena, señores. Qué pena que sea así. ¿Será que tienen miedo de que el Penco meta la pata? Yo creo que el Penco tenía buena ventaja, señores, porque iba sin presión. Nadie esperaba nada bueno de él. Además, eso deja mucho que pensar. Porque si un candidato no se siente capaz de ir a un debate, entonces tampoco tiene la capacidad de dirigir una nación. ¿Piense? Estimado Penco, tú mismo te acabas de amarrar la soga en el cuello, amigo. Porque muchos te creíamos incapaz y tú lo acabas de confirmar ahora. Yo puedo hablar todo lo que quiera. ¿Cómo puede gobernar un hombre que no tiene la valentía de debatir sus ideas? ¿Cómo puede gobernar un hombre que huye ante una necesidad democrática como lo es el debate? Con este Penco de candidato. Nosotros hasta le teníamos una propuesta al PLD para que no llevaran a Gonzalo, sino que llevaran a un robot que pronunciara las mejores respuestas de Gonzalo. Y así podían ganar el debate. Eso es su secada de la mata. Y ahora pasamos a la pareja más famosa de la farándula dominicana. ¿Quién es? Mosa Lapara y Alexandra. Tóxico y la estupidable. Crazy Sandra. A lo foco y al lape. ¿Quién? No, 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 muchacha. Leo y Margot. Ah, hombre. La familia peluche de la política dominicana nos dio sano entretenimiento en estos días, iniciando con los beneficios de la pandemia, según Margot. No me des el avión, porque eso me enoja más todavía. Sin embargo, nos ha dejado dos cosas buenas. Ha reducido los accidentes de tránsito. Claro. Ha reducido o prácticamente ha anulado los feminicidios, a pesar de las supuestas discusiones que se dan en las casas y demás, y que en algunos países se ha incrementado la tasa de divorcio. Y algo que para mí es vital. Ha reducido el tema del narcotráfico. Parece que a la vicepenca se le olvidó que lo único que se ha reducido en materia de drogas ha sido el microtráfico, porque hasta un avión repleto de droga salió de Puerto Plata y llegó hasta Bélgica. ¿Quién? Dígame quién. Pero quien sí está metido en farándula es The Lion King, que hasta aspira a trabajar en el Antinoti. Vean esto. En nuestro recorrido por diferentes provincias hemos observado que la disciplina ha hecho causa común con la solidaridad. A pesar de las circunstancias, los dominicanos hemos aprendido a usarla. Aunque, mascarillas. Son mascarillas. Son mascarillas. ¿De verdad, presidente? Porque tan como sabrosa la maquinita. Sí, al principio era así. Con el tiempo la cosa ha sido suavizando, pero en principio eran mascarillas. Ese chica es de nosotros. Tranquila, producción, que nosotros no somos un programa de andar pidiendo ese tipo de créditos. Y además, Leonel es bueno también en otras facetas. Yo no puedo ni siquiera conseguir el voto de mi mujer. Ah, bueno. Ey, pero miren qué estilo, eh. Consumín. 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 Perfecto. Señor, aplauso para el presidente que la cumplió. Muy bien. Diablo, pero coño, si yo te agarro. Óyeme con esta silla. Si a eso Leonel Fernández le llama a planchar una camisa, no es raro que a cualquier diparate le llame. Es una obra de gobierno. Sin titubeo alguno. Si eso es planchar una camisa, no es raro que él a la fuerza del pueblo le llame. Es un partido mayoritario. Todo es posible. Y a lo que él tiene con Margarita le llame. Bueno, es un matrimonio. No, Leo. Así no. Un puente de 440 kilómetros. Y finalizamos con el mayor insulto que se le puede hacer a un ciudadano. Lo peor que le puede pasar a un ciudadano honesto, que paga sus impuestos, que trabaja día a día, que respeta las leyes dominicanas, que educa a sus hijos en valores y que nunca toma el dinero argeno, es esto. Consultarse en el padrón del PLD y salir como miembro de ese partido. Tal como le pasó a esta dama que tiene 18 años viviendo fuera del país. Información del PLD. Atención. Provincia Duarte. Provincia 7 Duarte. Municipio 056-San Francisco de Macorís. Circunscripción 1. Intermedio 4056-00100. Guión Jesús Antonio Pichardo Norte. Comité de base 20. Cargo miembro. Yo nunca me he inscrito a ningún partido. No somos magos. Es más, queridos PLDistas que no sé cómo vamos a hacer con ustedes. Yo del PLD no quiero saber nada. Es mejor que uno salga inscrito en el club de fans de Mr. Black La Fama y no en el PLD. Uy, chuchuy. Es mejor salir inscrito en la asociación de gente que es capaz de comerse un mango con queso que en el padrón del PLD. Diablo, mango con queso. Analicen. Es mejor aparecer en una nómina de un cabaret y no como miembro del PLD. Ya esto es un golpe muy bajo a la democracia. Y ustedes, mis estimados comesolos, lo saben. Porque hasta cerraron la consulta después de la denuncia. La gente está cansada. En serio, señores. Está cansada. Si quieren, no lleven al penco al debate y ahorrense su estado de emergencia. Porque la única cosa que está de emergencia en el país es el gobierno. Y urge cambiarlo. Hasta aquí esta emisión de la Antinótica correspondiente al martes 2 de junio del 2020. Soy Sergio Carlos. Te vi. Te veré. Señores, tenemos una aclaración antes de finalizar este programa del día de hoy. El pasado 28 de mayo, al referirnos a un video en el cual el doctor Ernesto Guerrero trazaba las pautas para evitar la propagación del COVID-19 durante el proceso de reapertura de la economía, el juego de palabras que utilizamos transmitió una idea distinta a lo que estaba diciendo el Señor. Por esta razón, queremos aclarar que en ningún momento tuvimos la intención de criticar las declaraciones del doctor Guerrero, sino de demostrar la falta de atención que el gobierno ha puesto en el cumplimiento de las medidas de prevención del COVID-19. Muchísimas gracias a las personas que nos hicieron esta aclaración. Nosotros cumplimos con siempre estar apegados a la verdad. Y a usted, doctor Guerrero, gracias por su sintonía siempre. Con mis nuevas ideas, propia mía, de mi visión.